CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio 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 Excelente, o sea una parte especial para los niños, un momento de diversión, un momento de distracción, un momento para que salgan de la casa y puedan divertirse al aire libre, unas actividades muy especiales, diseñadas especialmente para ellos, para que puedan desenvolverse y tener un compartir con los niños de su misma edad. Sí, unos circuitos muy, muy bonitos, muy chéveres, muy especiales, muy agradables para los niños, o sea, la idea de esto creo que era la diversión, que los niños vuelvan a ser niños y forman parte de nosotros los papás, para poderlos acompañar en todas esas actividades. CTVM, canal de televisión virtual del Magdalena Medio EN terrorist de Magdalena Medio ¡Ven mí!